Vamos a darle al trofeo Rocky Me falta una estrella Vamos a iniciar evento Vamos Eh, trazada, trazada, trazada Joder, ¿cómo me sale ahora? Hostia puta, tío Que es un normal Aparta O te quitas o te quito Venga Vamos Voy chetado, voy chetado Pura Me salió fuera Vas con los putos servidores del DriveClub, tío Sí, tío Vamos Primero ahí Indio Vamos Vamos a cambiar la cámara Me ha tirado un poquito aquí así de modo flipado Primero No, ¿verdad? Vamos Vamos para la siguiente Siguiente prueba Tiempo de vuelto inferior 0,52 Si seremos capaces Ahora lo veremos Tiempo de vuelto Tiempo de vuelto Vamos a la fresquita Un poquito agüita Iniciar evento Vámonos Vamos que nos vamos Voy a jugar todo el rato con la cámara Esta vez del volante A ver Si la lío Bueno A veces me ha ido bien Vamos a ver Hombre Con una pantalla así grande Esta es de 30 Pero La otra de 50 Se tiene que ver Madre mía Pero un volante Me tendré que comprar Para este juego Que no Vamos Vamos a partir Te quitan puntos Por darle Me cago en el dios Vamos La máquina Eh Que perro tío Que lo he perdido Me viste Me han chufado por detrás Mira me adelanta El desgraciado ¿Dónde va? Shit Indiello Hostia Míralo Vamos 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 Ahí saltándonos las curvas Si no nos penalizan Vamos La recta final La recta final Ya no me pillan No está mal Conduciendo desde dentro El coche No está mal Y ahora aquí está La estrella pendiente Que tengo Tiempo de vuelta Inferior 0.52 Y ahí está la cosa Vamos 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo De este circuito Tengo que evitar No cagarla donde siempre Ha valido la pena Esa penalización Vamos Eh Eh ¿Qué hace? Vamos Ha jugado la cámara normal Porque este circuito Vamos Compuete Vamos Todo el rebufo Vamos Vamos No me cierre No me cierre Uga Vamos Vale 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 Me parece que ya sé Cómo tomar Vamos Vamos Mira cómo ocurre el mini Chaval El mini Que va con nitro ¿O qué? Quita Hombre Vamos 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 Ahí Aguantando la primera de posición Venga Wendior Vamos 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 Esa estrella que faltaba Sí señor Vamos Vamos chaval No La peli encendía Vamos Vamos Los tengo detrás como lapas Me cago en diez Bueno Tampoco Muy detrás A dos segundos Pero bueno Están ahí Están ahí Vamos 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 Que sobrao Que sobrao Por Dios La he hecho pero super sobrao Vamos Primero Dame los puntitos Tres de tres señores Vamos Voy a ganar don Normal Vamos Vamos Ahí Nivel veintidós Encima Dios Enhorabuena Te he bloqueado Un chavaje Rival GT GTRSA Muy bien Te he Pink Y Y Y Y Y Gracias.